espaguetis a la boloñesa suena rico hola qué tal bien yo soy álvaro estáis en el canal camal h3 en la sección las recetas de canzotas sí sí esta sección que estamos reeditando los vídeos que hace años grabamos con la pequeña canzotas carayas grande y que os los estoy poniendo para que vuestros hijos aprendan ahora que estamos en tiempo de confinamiento y estamos todos juntitos en casa pues para que aprendan a cocinar y en esta ocasión he cogido un vídeo que os va a encantar se trata de espaguetis a la boloñesa es muy sencilla la receta de elaborar tenéis que estar con ellos y enseñarles pero ponerles este vídeo ya verás ya veréis cómo les va a encantar un beso les pido a todos vosotros nos vemos muy pronto aquí en las recetas de canzotas en el canal cambal h3 bueno hola a todos bienvenidos a mi canal cambal h3 hoy os traigo una receta de esas de chuparse los dedos y no la voy a hacer solo hoy tengo la gran ayuda de quién de quién de nuestra gran cocinera calzotas hola que tal amigos vaya receta que vamos a labrar hoy espaguetis a la boloñesa bueno os voy a explicar un poquito en qué consiste esta deliciosa y sencillísima receta que son los espaguetis a la boloñesa con la gran ayuda que voy a tener hoy de nuestra cocinera cantotas que por cierto sé que la echabais de menos porque así me lo habéis transmitido a través de infinidad de comentarios bueno lo que vamos a hacer va a ser freír la carne picada una carne picada de mezcla de vacuno y de cerdo medio río la vamos a freír y por otro lado vamos a cocer los espaguetis con una pastilla de caldo concentrado de carne y luego lo que haremos será servir los espaguetis y añadirle una salsa de tomate y le vamos a dar el toque especial con el olégado pero bueno mejor que contároslo vamos a poner los manos a la obra para elaborar esta riquísima receta que son los espaguetis a la boloñesa comenzamos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy los espaguetis a la boloñesa veréis utilizaremos orégano aceite virgen de oliva medio kilo de espaguetis salsa de tomate agua sal una pastilla de caldo concentrado de carne y medio kilo de carne picada de mezcla de cerdo y vacuno pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy los espaguetis a la boloñesa vamos a comenzar amigos bueno comenzamos la elaboración de nuestros espaguetis a la boloñesa y lo hacemos de la siguiente manera vamos a añadir un litro de agua en una cacerola adelante para cocer los espaguetis por cierto mientras que el caldo te va echando el agua os explicaré espaguetis de la marca UNIDE UNIDE la marca de confianza bueno una vez que hemos añadido un litro de agua en la cacerola lo que vamos a hacer va a ser desmenuzar una pastilla de caldo concentrado de carne que le va a aportar a nuestros espaguetis un sabor potente así que echa la pastilla la desmenuzas un poquito la desmenuzas así que es para adentro le damos alegría a fuego por otro lado encendemos el fuego de la sartén y vamos a echarle aceite virgen de oliva para freír la carne vamos a echarle un poquito de aceite ahí como dos o tres ahí perfecto ahí genial unas tres cucharadas de aceite virgen de oliva también de la marca UNIDE ahora que vamos a hacer vamos a añadir la carne dentro de la sartén y la vamos a ir removiendo hasta que la tengamos bien fritita venga echa la carne con cuidadito de no quemarla como veis es un proceso muy sencillo lo único que tenemos que hacer es cocer los espaguetis freír la carne y ya prácticamente los tendríamos listos servirlos a un plato echarle la carne picada por encima y la salsa de tomate y orégano eso como lo queréis hacer si queréis mezclar el orégano en la salsa de tomate pues lo podéis hacer así si queréis echarle la salsa de tomate y luego el orégano pero el caso es que deben de llevar orégano para que le de el saborcito especial vamos a esperar a que se nos fría la carne y que empiece a cocer el agua para introducir los espaguetis bueno comienza a cocer el agua de los espaguetis así que vamos a introducir los espaguetis y los vamos a cocer con cuidadito de no quemarnos así, los echamos ahí, los dejamos ahí ahora ellos solos se irán introduciendo dentro y se irán cociendo los vamos a tener 10 minutos cociendo y vamos a seguir friendo la carne bueno, ya tenemos la carne casi fripita hora es ya de añadirle un pellizco de sal así, seguimos friéndola y seguimos cociendo nuestros espaguetis bueno, ya les van quedando poquito de cocción a los espaguetis pero la carne picada sí que ya la tenemos bien fritita como podréis observar así que vamos a echarla en un bol y la vamos a reservar bueno, acaban de transcurrir 10 minutos desde que pusimos a cocer los espaguetis ya los tenemos listos pero vamos a probarlos a ver qué tal están al dente, están perfectos ¿qué vamos a hacer ahora? les vamos a quitar el agua este caliente los vamos a enjuagar con agua fría y aparte les vamos a añadir agua helada ¿para qué? para que se nos quede sueltecito así de esta manera y les vamos a añadir, aparte de haberlos enjuagado con agua fría y ahora los vamos a añadir agua helada todo el agua con los hielos ahí, perfecto así, ahí los vamos a tener un ratito y de esta manera, como os digo, la pasta se nos va a quedar sueltecita lista para la degustación después de haber tenido los espaguetis en agua helada los descubriremos bien, bien, bien bueno mis queridos amigos del canal Canvalache3 ya lo tenemos todo preparado tenemos los espaguetis cotidos tenemos la carne picada frita y la salsa de tomate calentita con lo tanto vamos a emplatar nuestra receta de bebé que son los espaguetis a la boloñesa vamos allá, vamos a emplatar bueno, una vez que tenemos los espaguetis emplatados vamos a echar el resto de los ingredientes y vamos a comenzar con la carne picada ¿verdad? vamos a echar una cucharadita de carne picada en el centro en el centro y ahora vamos a echarle una buena cucharada de salsa de tomate en el centro y ahora le echamos nuestro toque personal que es un pellizquito de orégano así, perfecto y así vamos a ir haciendo uno tras otro y ahora vamos a... Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, los espaguetis a la boloñesa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a nosotros. Y bueno, nos vamos a despedir dándole las gracias por tantos comentarios bonitos que nos mandáis a mí, pero sobre todo a Canzotas. Los miles de comentarios que la mandáis y que vamos respondiendo en manera de lo que podemos. Gracias. Vamos a despedirnos probando estos espaguetis a la boloñesa que están diciendo... ¡Cómeme! ¡Cómeme! Vamos allá, vamos a ver que nos ha quedado. Tienen un aspecto riquísimo y huelen divinos. Vamos a ver. Deliciosos, riquísimos, buenísimos. ¿Qué queréis que os digamos? Nunca creéis que os hemos olvidado. No, 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 no. Tan solo estamos pensando cómo sorprenderos. Gracias amigos, un beso, un abrazo, gracias por tanto cariño, gracias por tantos años y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tan buenos, ¿eh? Tan buenos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.